Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. El día de hoy toca platicar acerca de la epilepsia idiopática. La epilepsia idiopática es un tipo de epilepsia en la cual no se identifica una causa estructural, no se identifica tampoco una causa metabólica. Una causa subyacente que explica las crisis epilépticas. Por lo tanto, se considera principalmente de origen genético. Ahora, también se presentan individuos sin anomalías neurológicas detectables. Esto hay que tomarlo en cuenta, o sea, en resumen, pues se desconoce el origen. Entonces, cuando se desconoce el origen, la causa, la razón por la cual una persona tiene un padecimiento, se le aplica este tipo de denominación, idiopático, parece una colitis ulcerativa idiopática, o sea, no se sabe a ciencia cierta y con exactitud cuál es la razón. En este caso estamos igual. La epilepsia idiopática, bueno, todo se ve bien. La estructura, la situación metabólica, pero bueno, a veces la persona, aunque esté bien neurológicamente, pues llega a padecer ese tipo de epilepsia idiopática. Entonces, se dice, vamos a trabajar en esto, que es de origen genético, que tiene una base hereditaria. Bueno, eso se dice, aunque no siempre se identifica un patrón de herencia claro. A lo mejor son múltiples genes que van contribuyendo hasta que de pronto se desarrolla. La edad de inicio sí se tiene, se cuenta con la edad de inicio. Suele manifestarse en la infancia o en la adolescencia. Algunos síndromes de epilepsia idiopática tienen una edad de inicio específica. Como la epilepsia de ausencia infantil, que generalmente comienza entre los 4 y los 10 años. ¿Qué tipo de crisis se van a presentar en la persona con este tipo de epilepsia idiopática? Bueno, puede ser crisis de ausencia. O sea, son breves episodios de pérdida de conciencia. Crisis de ausencia como si fuera un apagón momentáneo. Así coloquialmente se puede explicar o referir a ella. Crisis de ausencia como un apagón momentáneo. También hay crisis mioclónicas. O sea, son sacudidas rápidas y breves de uno o varios grupos musculares. O crisis atónicas. Pérdida súbita del tono muscular, lo que puede resultar en que la persona caiga. Los individuos con epilepsia idiopática generalmente no presentan déficit neurológicos o cognitivos entre las crisis. En fin, veamos el punto de vista desde la herbolaria. Muy importante. Desde luego que en herbolaria se consideran causas como envenenamiento por fármacos, envenenamiento por sustancias químicas. Que finalmente van afectando al sistema nervioso, a las neuronas. La contaminación ambiental también. Afecta bastante a la persona. Puede llevarlo a esas crisis de convulsión. Eso también puede ser. También podemos añadir que la persona esté con mucho estrés. Ese tipo de problemas emocionales que la ansiedad, que la depresión. Que la persona no duerme bien, no descansa. Una persona que tiene mucho desgaste físico y mental puede entenderse que son factores que inciden para que la persona llegue a tener epilepsia. O sea, podemos nosotros, cuando decimos epilepsia idiopática, que es lo que estamos el día de hoy analizando para formular. Lo que finalmente vamos a hacer, no vamos a formular. Entonces, una manera coloquial de referirse, varias maneras de referirse a la epilepsia idiopática puede incluir epilepsia sin causa aparente. O sea, indica que no se conoce una razón específica para las crisis. También se puede decir epilepsia hereditaria. O sea, enfatiza la posible naturaleza genética de la condición. Se puede decir epilepsia de origen desconocido. Porque aquí se resalta la falta de una causa clara. Se puede decir también convulsiones genéticas. Porque se describe la base hereditaria de las crisis. O incluso puede decirse epilepsia familiar. Hace referencia a los antecedentes familiares de la condición. Bueno, son formas para denominar ese tipo de padecimiento. Alternativas o claras, ¿no? Coloquiales decimos. Vamos a ver los síntomas para tener con claridad identificado el padecimiento. Claro, tiene que ver con el tipo de crisis epiléptica que está presente en la persona. Hay que recordar que este padecimiento engloba diferentes tipos de convulsiones. Pero sin embargo, sí podemos determinar algunos signos y síntomas comunes. Empecemos. Pérdida breve de la conciencia. Una crisis de ausencia. La persona parece desconectarse del entorno por unos segundos. A menudo no necesita caerse, ¿no? Ni mostrar sacudidas. Se queda así, mirando. Mirando al monte decimos coloquialmente nosotros, ¿no? Mirando a la eternidad, a un horizonte imaginario. Así, dicen, se ausentan. Lo vemos mucho en los menores, ¿no? Como que se desconectan del mundo. Pero no, es una situación de pérdida breve de la conciencia. Sí, porque después se le pregunta y está, no sabe qué pasó, se desconcierta, se pierde, ¿no? Se alarma también la persona porque, ¿y dónde anduve? ¿Qué me pasó? Eso es una pérdida breve de conciencia. Ahora, hay movimientos musculares involuntarios. Durante alguna crisis puede haber sacudidas rápidas en los brazos, en las piernas, incluso en el rostro. Duran solo unos instantes, pero sí se puede percibir ese tipo de sacudidas rápidas. Como brincoteo, en brazos, piernas, rostro. No duran mucho, son breves. A veces hay rigidez y sacudidas musculares. Eso se caracteriza por una fase de rigidez corporal, seguida de convulsiones o sacudidas repetitivas. Sí, generalmente acompañadas por la pérdida de conciencia. Sí, la persona pierde la conciencia. Hay confusión temporal. Después de una crisis, algunas personas pueden estar desorientadas. Pueden experimentar problemas para hablar. O sea, hablan pastoso, con dificultad. Digamos como si tuvieran una papa en la boca, algo así. Y no recuerdan lo ocurrido, tienen dificultad. A veces hay caídas súbitas, en algunas crisis. La persona puede perder el tono muscular, o sea, la fuerza muscular, de manera repentina. ¿Qué le pasa a la persona? Pues que cae al suelo. Entonces hay que tener cuidado con esto. A veces la persona experimenta espasmos o sacudidas breves o repetitivas. Estas son características de crisis mioclónicas, donde los músculos, de una o varias partes del cuerpo, se empiezan a sacudir sin control. Claro que a veces hay ausencia de síntomas entre crisis. Porque la persona con epilepsia idiopática generalmente no tiene, digamos, otros problemas neurológicos o cognitivos entre las crisis. Bueno, también hay movimientos automáticos repetitivos. La persona realiza movimientos repetitivos como frotarse las manos, parpadear rápidamente, o mover los labios sin darse cuenta. La persona también sufre de alteraciones en el comportamiento. O sea que durante o después de una crisis, algunas personas pueden experimentar cambios breves en su comportamiento. O sea, se confunden, o se espantan, ¿no? Les da miedo, o se agitan, se alteran. También otra situación que cursa en la persona es que hay alteraciones sensoriales. Algunas personas pueden percibir olores o sonidos o sensaciones extrañas. Antes de que comience la crisis. O puede sentir una, o percibir una aura. Eso le llama aura. Se queda con la mirada fija la persona. Durante la crisis de ausencia. La persona puede quedar con la mirada fija, sin reaccionar a estímulos externos. O sea, que le hables, interrogues. Sucede algo. No, están ausentes. Pero también se llaman ausencias. También la persona puede perder el control vesical o intestinal. O sea, puede ocurrir incontinencia. Escape de orina, ¿no? O intestinal. Fuga fecal. O sea, también le gana, ¿no? ¿Qué puede ser más? También rigidez corporal intensa. O sea, todo el cuerpo se le vuelve rígido de forma repentina. O sea, que aunque esté la persona de pie, cae. Aunque sea rígida, pues cae como tabla. Puede morderse la lengua, puede morderse la boca. Durante este tipo de crisis, los movimientos involuntarios pueden provocar que la persona se muerda accidentalmente la lengua. O también puede morderse las mejillas, claro, por dentro. La persona experimenta somnolencia o fatiga extrema. Después de una crisis, es muy común que la persona se sienta muy cansada o somnolienta. Y es por ahora que necesita dormir para recuperarse. Aunque hay que estar atentos porque hay una sensación de aviso antes de la crisis. En algunas personas, dicen que experimentan sensaciones previas a una crisis. Puede ser, por ejemplo, un hormigueo. O una sensación de inquietud. A estos casos se les llama aura epiléptica. Les advierte. No queda muy claro, pero bueno. Si se pone mucha atención, sí se puede distinguir que hay una advertencia de que la convulsión está por comenzar. Es cuando la persona, ya con más entrenamiento, digamos, pues se afianza bien de algo, se baja de la escalera, se pone a salvo, ¿no? Por si cae. Se aleja de las vías del metro, no sé. Cosas así. Si es que llega el aviso o el aura. ¿En qué consiste? Acuérdense. Como un hormigueo, como una sensación de inquietud. O sea, incertidumbre. De que algo le va a pasar, algo le avisa, ¿no? Bien, vamos a también platicar de las causas. O sea que ese tipo de epilepsia no tiene causas claras. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, pues sí, hay que indagarle más, ¿no? Para estar con más conciencia. Porque se dice que es de origen desconocido. Pero no. A uno se conoce bien, bien. No se establece bien el criterio, ¿no? Pero bueno, ahí decíamos una predisposición genética. Eso, pues es. Ahora sí que preguntándole a la familia, ¿no? Pero también hay factores que se llaman epigénicos. O epigenéticos. Factores ambientales, decíamos, ¿no? Contaminación, ruido, exceso de luces, estrés, exposición a toxinas. Pues sí. Eso también influye bastante. Alteraciones también en la migración neuronal. O sea, son alteraciones en el desarrollo neuronal. Eso afecta a su conectividad y excitabilidad cerebral. Sí, tiene que ver cómo está la persona tranquila, agitada. Hay desencadencias externas, ¿no? Que no son causas directas. Factores como privación del sueño, que la persona no duerma. El estrés, el consumo de alcohol. También el entorno social y emocional influye con la frecuencia de las crisis epilépticas. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, pues habrá que tener cuidado con la epilepsia idiopática. Porque ocasiona diversos disturbios que afectan tanto al sistema nervioso como el bienestar general de la persona. Esto es debido a la alteración en la actividad eléctrica cerebral, que es la que caracteriza a este padecimiento. Vamos analizando los disturbios que están relacionados con la presencia del padecimiento. Bueno, hay alteraciones neurológicas transitorias. Durante una crisis, las neuronas experimentan una descarga eléctrica anormal. Lo que provoca convulsiones, movimientos involuntarios o pérdida de conciencia. Aunque no se observan daños estructurales permanentes en el cerebro, estas alteraciones eléctricas temporales están interrumpiendo la actividad normal del sistema nervioso. Por lo tanto, hay problemas cognitivos, hay problemas de memoria. Si después de una crisis, algunas personas experimentan periodos de confusión, desorientación o incluso amnesia temporal. Entonces las crisis recurrentes pueden afectar la capacidad de concentración, la capacidad de la memoria a corto plazo. También va a presentarse una disminución de la calidad del sueño, las crisis nocturnas o las preocupaciones constantes por sufrir una convulsión. Por ese pendiente, ¿no? Nos puede generar trastornos del sueño, o sea, insomnio, somnolencia diurna, andadas letargados en la mañana, ¿no? También nos puede provocar la presencia del padecimiento, alteraciones emocionales, psicológicas también. La ansiedad y el estrés se nos puede incrementar debido a que es imprevisible lo de las crisis. Esto nos pone en trastorno emocional como la depresión, la irritabilidad también, o incluso voy a dar por aislarme socialmente, ¿no? Hay pérdida del control motor, se genera una pérdida total del control muscular, lo que puede llevar a caídas, lesiones o golpes durante la convulsión. Hay una disfunción sensorial temporal, algunas crisis están precedidas por auras, que incluyen sensaciones extrañas como olores inusuales, hormigueo, o percepción distorsionada de sonidos y luces. Todo esto me afecta, pues, la vida social y laboral, porque es imprevisible, ¿no? Las crisis. Entonces tengo que tomar, tengo la necesidad de tomar precauciones constantes, y eso puede interferir con las actividades diarias, ¿no? Por ejemplo, me va a limitar en la capacidad para conducir, ya no puedo conducir porque me puede dar la crisis de epilepsia, cuando voy manejando. Trabajar tampoco me puedo caer por ahí, o si manejo máquinas o vehículos, pues, como decimos, imprevisible, pues, puedo ocasionar o tener. Un incidente que pudiera ser grave. Incluso en actividades recreativas, donde vuelven riesgosas. Lo que tenemos que hacer, entonces, es atender el padecimiento. Se atiende bien con la hervularia, sin duda, ¿eh? Resulta excelente. Se empiezan a espaciar con automarvularia, se empiezan a espaciar las crisis. Cada día más lejanas, más lejanas, hasta que de pronto ya decimos no retornen. Pero sí necesitamos algunas recomendaciones en el estilo de vida. Por ejemplo, rutinas regulares de sueño. Tengo que mantener un horario de sueño constante. Tengo que asegurarme de dormir lo suficiente. Es muy crucial. Porque la privación de sueño es uno de los desencadenantes más comunes de las crisis epilépticas. Hay que manejar bien el estrés. Se toman plantas también, dan resultado excelente. Pero yo pueda adicionar o agregar la práctica de técnicas de relajación. Meditación, yoga, respiración profunda. Tengo que ayudar a recibir el estrés. Porque el estrés es un desencadenante importante de las crisis. Buscar una alimentación saludable, importante también. Seguir una dieta equilibrada. Tengo que mantenerme bien hidratado también. Bueno, son varias las recomendaciones. Pero sobre todo, buscar un ordenamiento de nuestra vida diaria. De nuestro estilo de vida. Hay que meterlo en cintura. Bueno, está con nosotros Maximino Rodríguez. Es un destacado asesor herbolario y experto en medicina tradicional. Es experto en el conocimiento profundo de las propiedades terapéuticas de las plantas medicinales. Tiene experiencia, una vasta experiencia. Y bueno, combina la sabiduría ancestral con los beneficios de los suplementos. Y eso ofrece soluciones naturales y efectivas para recuperar la salud. Está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Hola maestro, gracias por la invitación. El día de hoy vamos a apoyarnos de la goma de lingua de China. La cual es especial para estos casos donde enfermedades como la epilepsia idiopática. Pues aparentemente no se logra identificar la causa de origen, ya sea estructural o metabólico. Si no, como ya mencionaste maestro, estas se consideran que tienen una base genética. Por lo que significa que pueda haber pues ya alguna predisposición genética. Y de igual forma necesitamos evitar que se sigan causando anormalidades en la actividad eléctrica del cerebro. Es por eso que la goma de lingua de China posee propiedades que se consideran sumamente valiosas. La primera propiedad medicinal a destacar es el efecto antiinflamatorio. Ya que este va a ayudar a reducir la inflamación que se produce en el cerebro cuando se tienen crisis epilépticas. Esto nos indica que va a ayudar o reducir. Incluso vamos a controlar esta clase de episodios. La segunda propiedad medicinal que en este momento vamos a mencionar es que el lingua de China pues es un fuerte antioxidante. Por lo cual puede desarrollar de forma excelente la función de proteger aquellas células cerebrales del daño oxidativo. Es por ello que si nosotros nos apoyamos de un neuroprotector. Va a ser beneficioso de primera instancia para la preservación de las funciones de las redes neuronales. Es normal que las personas que sufren enfermedades de clase genética pues también constantemente estén bajo estrés. Ya que su ritmo de vida pues no se puede desarrollar como ellos desean. Como su entorno lo desearía. Es por eso que no hay que dejar atrás este síntoma. El estrés. Entonces hay que tener siempre presente que las emociones van a regir la salud del cuerpo humano de alguna u otra manera. Es aquí mismo donde la goma de lingua de China tiene efectos calmantes. O sea que va a ayudar a que el cuerpo esté pues bajo en esos niveles de cortisol. Que esta es la hormona principal que segrega el cuerpo cuando sufre niveles demasiado altos de estrés. E influye de forma directa en el metabolismo y las respuestas inmunológicas que tiene el cuerpo. Hay que bajar los niveles de cortisol para evitar posibles efectos negativos en nuestra salud. No es algo que nosotros deseemos. Es por ello que al usar la goma de lingua de China es sumamente beneficioso para nuestro cuerpo ya que es empleada desde hace muchos años para sus múltiples beneficios hacia nuestro cuerpo. Otro ejemplo de un beneficio notorio de la goma de lingua de China es para aquellas personas que sufren de parálisis facial. Porque muchas veces esta clase de parálisis suele afectar de forma prolongada a las personas. Lo cual pues muchas veces los hace perder la paciencia. Ya que el nervio facial pues sigue siendo afectado. Y por ende se encuentra constantemente inflamado de una forma anormal. Recordemos que cada inflamación que sufre el cuerpo humano pues es precisamente anormal. Es por ello que no podemos realizar movimientos en los músculos de la cara. Incluso ni siquiera podemos ejercer o poner fuerza en la zona que se está viendo afectada. Y si bien una de las principales causas es el mismo estrés. Tampoco hay que olvidar que esta no es la única causa de la parálisis facial. Ya que ciertos tipos de infecciones virales o incluso cambios muy bruscos de temperatura pueden ser factores bastante determinantes para sufrir alguna clase de parálisis facial. Hay que emplear el lingo de China para ayudar a que el músculo facial desinflame. Y esto ayuda a recuperar nuevamente la sensibilidad y el control de los nervios e incluso músculos faciales. Para que ya dejemos atrás, dejemos en el olvido esta afección tan fea a la parálisis facial. Adelante maestro. Vamos al corte y regresamos pronto. No se lo olvide proporcionar también un correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula pues podamos enviarla sin tardanza. Mandarla rápido. Por otro lado nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa. Y esa fórmula herbal que elaboramos la colocamos directamente en nuestra página. Para que ahí cuando usted visite nuestra página la tenga disponible junto con otras más. Con la ventaja de que puede reenviarle a alguien que no tenga fórmula. O bien puede adquirir directamente en la tienda en línea la fórmula que usted necesite para usted o para los suyos. Y le llega pronto a casa directamente hasta las puertas de su hogar. Y no tiene que pagar el envío, no tiene que pagar el flete. Le llega libre de envío. Ahora la página para que usted la visite. Entonces tomamos nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx No se lo olvide, le recuerdo, ¿verdad? Que usted puede escuchar nuestros programas a través de las plataformas de Spotify y también de iVoox. Con la voz del ángel de tu salud. No se lo olvide, la voz del ángel de tu salud para que accese a estas plataformas de Spotify y también de iVoox. Asimismo le recuerdo que puede comunicarse a través de las redes sociales de internet. Puede comunicarse a través de X ante Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. O bien ver el contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda Viaducto, esto es en la Ciudad de México. Tienda en Viaducto. Doy la dirección. Avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217. Colonia Asturias, entre Viaducto Río de la Piedad y Ventura, Getena. Anotamos teléfono. 555740-7251. 555740-7251. El metro que queda cerca de esta dirección es el metro de estación La Viga. Ahora en Pachuca, Hidalgo. Pachuca, Estado de Hidalgo, es la ubicación de la tienda en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Sí, Colonia de Cuesco. Primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses. Frente a los semáforos, a los primeros semáforos, claro, y frente a la gasolinera. Anotamos teléfono. 771-719-9790. 771-719-9790. Tienda en Ecatepec, Ecatepec, Estado de México. La tienda queda ubicada en la avenida insurgente número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec, de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte, en contra de la esquina del Palacio Municipal. Anotamos número telefónico para informes 55-57-70-6840. 55-57-70-6840. Tienda en la Ciudad de México, Centro Histórico. Sí, es bien, en la Ciudad de México y en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48. 5 de Febrero, número 48, calle Esquina, con Mesones. A una cuadra de la Farmacia París. Teléfono 55-51-6251-21. 55-51-6251-21. Esto es allá por 5 de Febrero. Centro Histórico, metro que queda cerca, metro Pino Suárez. Tienda en Etzahualcóyotl, Estado de México, en la calle Glorita de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos. Colón y Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría de borrilla personalizada es marcando el siguiente número. Tome nota. 55-17-10-5475. 55-17-10-5475. Y para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez, a un costado de la papelera Gutiérrez. Allí está, ahora en Azahualcóyotl, también en Azahualcóyotl, ¿verdad? Glorita de Colón 12, ahí está. Esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colón y Evolución. Teléfono para hacer cita y recibir asesoría de borrilla. El 55-17-10-5475. 55-17-10-5475. Para mayor referencia a un costado de la papelera Gutiérrez. Y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. En Zumpango, Estado de México, tiene autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque. Al otro lado del Palacio Municipal, cruzando el parque. Ahí está el establecimiento, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono, 59-16-11-51-06. 59-16-11-51-06. En Circunvalación, Ciudad de México, tiene la avenida Anillo de Circunvalación, número 10-16, letrada Colón y Merced Barbuena. Entre Juan Cuamás y Leador Fogurrión, y a cuadra y media de la estación de Metro de Estación, Merced. Teléfono, 55-55-52-08-97. 55-55-52-08-97. Bien, son los datos de nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar nuestra fórmula, que es para epilepsia idiopática o epilepsia de origen desconocido. Bueno, vamos a dar los síntomas y signos. Atentos. Una breve pérdida de la conciencia, donde la persona mantiene una mirada fija durante unos segundos. Sacudidas musculares rápidas y breves en brazos, en piernas o rostros. Rigidez muscular seguida de convulsiones violentas y pérdida de la conciencia. Pérdida súbita del tono muscular, entonces caídas inesperadas. Muy bien, son automáticos repetitivos como frotarse las manos, parpadear rápidamente o mover los labios sin control. También confusión, desorientación y una fatiga extrema. Una fatiga extrema. Bueno, vamos a hacer la fórmula ya. Empezamos por, como siempre con las plantas, vamos anotando. Magnolia Silvestre, Pericón, Granadilla Blanca, Badriana Blanca, Guareque, Ingo de China. Nuevamente. Magnolia Silvestre, Pericón, Granadilla Blanca, Badriana Blanca, Guareque, Ingo de China. Bueno, esa es la fórmula completa. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, recuérdelo, antes de cada alimento. Ahora su suplemento de la formulación. Anotamos Malungay con lisina. Aspartato con complejo B, Omega 3, 6 y 9. Goyi, es el fruto. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Suplementos. Elixir que contiene melipona y equisandra. Elixir que contiene melipona y equisandra. Su clave es 40-30. No se lo olvide, clave 40-30. Caja, frasco con 120 mililitros. Bueno, entonces, completamos la fórmula con el suplemento adicional que es un elixir. Elixir que contiene melipona y equisandra. Elixir que contiene melipona y equisandra. Y la clave es 40-30. Clave 40-30. Se toma una cucharada sopera en la mañana y otra cucharada sopera en la tarde antes de acostarse. Total, dos veces al día. Una vez en la mañana levantarse y otra vez antes de acostarse. Se toma diariamente. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos ahora a elaborar ya las fórmulas verbales de las personas que están solicitando su fórmula vía telefónica. Así es de que ya vamos a iniciar. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor Mondelgón. Buenas tardes. Me llamo Mario. Mario, adelante, te escucho, adelante. Doctor, en días pasados usted dio una fórmula magistral sobre, pues en este caso es estrés crónico. Bueno, tú dime tus síntomas y te hago una fórmula especial para ti, no te mortifiques. A ver, dime qué es lo que tú sientes, lo que tú percibes. Yo lo voy anotando y aquí, en base a lo que tú me digas, yo hago la fórmula. Adelante, te escucho. Sí, es que en esta ocasión todos los síntomas que usted mencionó se aplicaban, ¿no? Sí. En este caso es cansancio, digamos que crónico. Cansancio crónico, sí. Ajá. Insomnio. Insomnio, sí. Pues hay un aumento en la, en el, se acentúa la hipertensión. Hay hipertensión. Ajá. Sí. Y también otra, otra cosa que me quemó y que sí me pasa, tiene que ver con la piel, ¿no? Que se forman como cortadas en la piel, entre las manos, principalmente del tronco superior. Sí. ¿Qué más? Pues el trabajo es bastante estresante. Soy docente en una secundaria. Sí. Han cambiado mucho las cosas desde que usted y yo íbamos a, a clase. Sí, ha cambiado mucho. Y todos esos cambios, uno tiene que irlos asimilando, pero pues no deja de ser bastante, el trabajo no deja de ser bastante demandante. Sí, se comprende. Uno está creado a la antigua y muchas de las actitudes, pues no está uno de acuerdo con ellas, pero las tiene que respetar porque así va cambiando la sociedad. Entonces, sí, le agradecería una fórmula. Claro. Fui a, tienen acá una sucursal en Tijuana, en la 510 que se llama. Sí. Ya estuve en contacto con las personas de ahí, pero, pues de todos modos yo me quedé con la tentación de, de esa fórmula que usted había explicado en su momento. Yo no alcancé a escucharla porque llegué al centro de trabajo y pues tuve que ponerme a trabajar. Sí, y de acuerdo. Y en base a eso. Te la voy a hacer así con los datos que tú me das. ¿Qué edad tienes? Tengo 61 años. ¿Cuánto pesas? Eh, pues son, debo de pesar 75 kilos. ¿Y la estatura? Eh, mido 1.60. 1.60. Bueno, entonces hago la fórmula en base a lo que tú me estás refiriendo. Entonces, si está medio beso alterado y a punto de colapsar, vamos a requerir lo siguiente. Anotamos hojas de olivo, tila de estrella, romero, cecapalo, ginseng indio, jazmín España, menciono de nuevo, olivo, hojas. Tila de estrella, romero, cecapalo, ginseng indio, jazmín España. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento, después de cada alimento. Bueno, ahora suplementos, utilizamos los siguientes, vamos anotando también, glutamina con coral, omega 3, lo agregamos, o también utilizamos ácido aspartico con vitamina B5, jalea real con vitamina B1. Voy a mencionar de nuevo, glutamina con coral, omega 3, ácido aspartico con vitamina B5, jalea real con vitamina B1. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Don Mario, me dio gusto atenderlo. Continúo, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la señora Manuela Asensio López. Sí, adelante, te escucho. Este, mira, doctor, le quería yo preguntar, yo tengo atrisis reumatoide, tiene como 15 años. Sí. Y empecé con dolores de hueso, muy leves, pero como van pasando los años, pues me voy liberando más. Ahora ya estoy, me duelen mucho mis pies, mi rodilla, mi columna, mis caderas, mis manos, mis dolores son horribles. Aunque yo tomo medicamentos, no me controlo para nada y ahora veo que se me están hinchando los pies. Se están hinchando los pies, ¿qué más? No duermo, tengo varices. Sí, ¿qué más? Nada más eso. ¿Qué edad tienes? 52 años. 52, ¿cuántos pesas? 85. 85, ¿y la estatura? Padezco de nervios, es otra cosa que padezco de los nervios. He bajado 22 kilos, pero en dos años, en tres años. Y en esos tres años he subido 5 kilos. No he podido bajar, no puedo, me cuesta demasiado. Sí, yo no digo nada de eso, no te preocupes. ¿Cuál es tu estatura? Unos 66. Bueno, hagamos la fórmula entonces. Vamos anotando lo siguiente. Flor de azar, semilla de cacahuananche, trompetilla roja, caña fístula también. Utilizamos granjel, hojas, una más, talapeni. Bueno, fue lo siguiente. Vamos a repetir para estar seguros. Tenemos azares, flor, cacahuananche, trompetilla roja, caña fístula, granjel, talapeni. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos a elaborar con suplementos. Utilizamos jurema, maitake, crisantelo, aceite de nopal. Nuevamente, jurema, maitake, crisantelo, aceite de nopal. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.